Y eso es todo. Espero que ahora conozcáis un poco mejor a qué nos dedicamos los bomberos, además de apagar incendios. Bueno chicos, seguimos con el Día de las Profesiones. Y ahora es el turno del padre de Sergio, que nos va a contar a qué se dedica. Hola, soy Roberto, el padre de Sergio. Y bueno, yo ahora mismo estoy en paro. ¿Y qué profesión es esa? Bueno, pues digamos que ahora mi trabajo es buscar trabajo. Vamos a ver, ¿os gusta el fútbol, verdad? Sí. Bien, pues imaginad que estáis perdiendo 4-0, pero que todavía no ha terminado el partido. Así que tenéis dos posibilidades. Una, daros por vencidos. Y la segunda, esforzaros todavía más e intentar remontar. ¿Vosotros qué haríais? Remontar. ¿Cómo? Remontar. Yo metería cinco goles. Y yo me los pararía todos. Muy bien, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Intentar remontar. El adversario es muy duro y hay que dejarse la piel. Y hay que hacerlo lo mejor posible. Y para eso hay que esforzarse todavía más. La clave está en jugar unidos. Atacar todos y defender todos. Porque para ganar hay que jugar en equipo. Y por eso yo tengo el mío. Tú eres delantero, ¿verdad? Y tú eres portera, ¿no? Y yo defensa. ¿Veis? Todos formáis parte del equipo de la clase. No estáis solos. Todos sois un equipo. Y os ayudáis para ganar. Pues bien, en la vida hay un equipo más importante. ¿Cuántos de vosotros coméis a diario con vuestros abuelos? ¿Cuántos venís al cole acompañado por vuestro hermano o por vuestra hermana? ¿Y cuántos tenéis un hermano mayor que ha vuelto a vivir a casa? ¿Cuántos de vuestros padres o madres trabajan y a la vez se ocupan de las tareas de casa? Ahora somos muchos los que estamos jugando el partido más difícil de nuestras vidas. Y necesitamos de un equipo para remontar. Y yo tengo un gran equipo. Mi familia. Porque me animan cada mañana para levantarme. Porque me sacan una sonrisa cuando estoy triste. O me aguantan el mal humor cuando tengo un mal día. Todos arrimamos el hombro y nos ayudamos en todo lo posible. Porque sin los abuelos, los hermanos, los padres, las madres, incluso todos vosotros, muchos de nosotros perderíamos el partido. Lo importante no es el puesto en el que se juegue, sino el esfuerzo de cada jugador. Porque pese a las dificultades, si el equipo está unido, nunca abandona. Porque siempre se puede remontar. Gracias. 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 Gracias.